Mi mamá tiene ya 80 años, ha sufrido de dos leves derrames, ella perdió mucho más movilidad sobre su lado derecho, todo se le caía. Yo dije, le voy a comenzar a dar las formulaciones porque ella tiene varias condiciones. Me enfoqué en su condición de los pulmones, su condición del corazón y alta presión a los dos meses y dos semanas aproximadamente. Ella me veía comunicado días anteriores que ella se sentía su brazo extraño, como que algo quiere fluir. Yo dije, pues déjame estar pendiente que no vaya a ser que le vaya a dar otro derrame. Cuando ella agarra el tubo en la bañera, ahí es que ella se da cuenta que tiene sensibilidad. No tenía el brazo adormecido. Mami, ¿pero tú estás segura? Me dice, sí, mira, y empezó a tocarse. Me dice, mira, ya no tengo los dedos adormecidos. Bueno, hoy puedo decirle que la llevé al neurólogo la semana pasada, el miércoles pasado. El mismo neurólogo está bien impresionado porque dice que él no sabe cómo pudo haber pasado eso. Hoy puedo testificar que mi mamá, gracias al señor, ya no tiene su brazo adormecido. Ya ella puede agarrar las cositas en su mano. Me sorprendió ayer, ella agarró tres platos de losa. Los agarró en esa mano solo. El producto sí funciona, el producto hay que darle tiempo. Y eso lo hace lo que es el unimate y el banana. Gracias.